Creo que antes de comenzar con este vídeo os debo una pequeña explicación En primer lugar estoy bien, que creo que es lo más importante, puesto que al final una máquina son cuatro hierros y cuatro plásticos y se puede reparar y si no pues se manda a un desguace y se compra otra y como digo son máquinas, son utensilios pero al final la vida de una persona o una persona en sí no está fácil de reparar y creo que es lo más importante en estos casos Dicho eso, lo que vemos aquí es totalmente reparable Tendrá un coste u otro Y déjame explicarte un poco antes que es lo que ha pasado aquí por qué hemos llegado a esta situación, por qué estamos en esta situación y es que tenemos las ruedas totalmente desgastadas Lo mejor es que estas ruedas han pasado ITV hace apenas unos meses Una vez más se demuestra que ese tipo de inspección solamente está hecho para sacar el dinero ya que estas ruedas como digo no deberían haber pasado ningún tipo de ITV y lo han hecho Pero bueno, no vamos a culpar ni mucho menos a ese tipo de inspecciones de lo que ha ocurrido aquí Yo lo sabía, sabía cómo tenía el coche y pensaba pues que como hasta ahora había ido bien no iba a tener ningún tipo de problema en cogerlo un par de veces más hasta que le cambiase esas ruedas Evidentemente como estamos viendo pues sí que ha habido un pequeño problema una pequeña situación Para nada, algo muy grave pero bueno, sí estamos viendo que alguna que otra cosa sí que ha afectado Tenemos la aleta totalmente reventada Todo el frontal reventado en la parte derecha, la parte del copiloto Tenemos piloto, tenemos algún bote como es el del limpio para brisa roto Algún soporte, tenemos el paragolpes roto La traviesa la estáis viendo bien ahora Puesto que en un principio con los nervios decidí no grabar nada Pensaba que no iba a grabar nada De hecho pensaba ya pues este coche una de dos o llevarlo a algún sitio que me lo arreglasen o directamente tirar la desguace pero al final pensé que igual podía hacerlo yo que igual yo con la ayuda de los familiares podíamos hacerlo Y efectivamente pues aquí ya veis la traviesa en buena posición por decirlo así Es decir ya está bien, ya no está como al principio Lo veréis ahora más adelante en el vídeo como estaba y como estaba todo Tengo que dar gracias a que pues no se ha movido ninguna de las dos copelas Tal vez gracias a que la traviesa estaba medio partida Si lo recordáis en vídeos anteriores estaba ya doblada Y se partió por la mitad justo por donde tenía el doblez Ahí lo podemos ver esta partida Igualmente como digo ahora adelante en el vídeo lo vais a ver mejor Y bueno pues al final empecé yo a hacerlo Empecé yo a hacerlo, me ayudaron a seguir haciéndolo He ido grabando cosas y digo bueno Tendré que grabar un inicio de este vídeo Como digo pues tampoco fue un accidente muy grave De hecho iría pues a 30 o a 40 más o menos Simplemente que en una curva cerrada pues al frenar el coche se chorreó Y toqué desgraciadamente el guardarraíl Y al tocar el guardarraíl en lugar de dar en la rueda Di directamente en la parte de la esquina Di en la esquina de aquí Di en la traviesa que está por aquí abajo Y al darle la traviesa se dobló un poquito el puntal Y ya pues todo lo demás es lo que veis aquí Como digo pues muy aparatoso Pero realmente pues una vez más ni los airbags han saltado dentro del coche No nos hemos hecho daño O mejor dicho Ibai solo no me he hecho daño de ningún tipo Así que como digo pues realmente no ha sido un golpe fuerte Si no simplemente muy aparatoso Y bastante costoso evidentemente Porque solamente con los pilotos, paragolpes y aleta Vamos a tener ahí pues un pico Así que parece ser que este coche una vez más Va a ser rescatado del desguace Muy buenas y bienvenidos a Final Fix ¡Suscríbete! 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 Ahora que ya hemos recolocado en su sitio O hemos puesto en su sitio la travisa Evidentemente la cambiaré Cambiaré los dos puntales de aluminio Y la travisa Vamos a desmontar Pintaremos esta parte de aquí Que hemos sollado, rayado un poco Con todo el tema de los golpes Nos faltará encargar también una correa Que hemos visto que por el tornillo estaba marcada Toda la correa se quedó marcada Vamos a recolocar el bote este del aire acondicionado Que no sé si será un depósito O qué será esto Si es un depósito o un bote de expansión No sé lo que es Vamos a intentar ver si podemos reaprovechar el soporte Aquí tenemos unas cuantas piezas Que están pues la mayoría partidas Seguramente muchas de ellas las compraremos nuevas Pero de momento Para ver si podemos volver a montarlo todo en su sitio Y ver qué tal va todo Y si hay algún problema más Pues creo que servirá El piloto evidentemente pues no se va a poder montar Está totalmente destrozado Pero bueno Habrá que ver si tengo que aprovechar esta parte Que es la que aguanta el paragolpes Si no me equivoco Igual tendré que quitar los remaches Y aprovechar esa parte Como estoy diciendo Para poder montar el paragolpes Tapitas Y el deflector este Que va ahí en la parte del rayador Y como digo Pues ver si falta alguna parte más Por suerte no tocamos rayador No tocamos condensador No tocó nada de eso Tampoco tocó ninguna parte del motor Ni nada está ahí rozando ya Está todo perfecto Menos mal Así que como digo Venga vamos con eso Le damos un suplito Pintada Intentamos poner ya todo Y vemos que tal Queda todo ya puestecito Así que ya está Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.